En la cárcel de tu piel No me des la libertad en la cárcel de tu piel No hay más rejas que es la sed que aún no acabo de saciar Porque debo de tu ser En la cárcel de tu piel me retiene la pasión Y porque voy a negar que me encanta mi prisión No precisas de un guardián que me obligue a hacerte fiel Ni precisas de un papel para atarme a tu verdad En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor Carcelera de mi fe De mi gloria aún mi dolor Déjame morir así Y si tienes compasión Amor, dájame en tu piel Dame tierra en tu calor En la cárcel de tu piel Me desnudo del pudor Y me asusta comprobar Que no envidio al mismo Dios En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor Carcelera de mi fe De mi gloria aún mi dolor Déjame morir así Y si tienes compasión Amor, dájame en tu piel Dame tierra en tu calor En la cárcel de tu piel Estoy preso a voluntad Por favor, déjame en tu piel No me des la libertad En la cárcel de tu piel De mi gloria aún mi dolor De mi gloria aún mi dolor En la cárcel de tu piel Amor, dájame en tu piel Humanidad�EN En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel Guperú MisANDrasleichías Irray